Bueno, partido duro, intenso. Como decimos tener nuestras opciones, creo que se falta un último pase para quedarnos solo delante del portero. Y bueno, yo también creo que hemos tenido alguna opción más para poder ganar el partido. Pero bueno, eliminatoria abierta, vamos a nuestra casa y bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Nos cuesta hacer el gol? Bueno, nos cuesta, sí. La verdad que hemos empezado bien, hemos tenido una ocasión. Pero no quizás es todo clara, sí tenemos igual el control del partido, pero nos falta, nos falta finalizarse al cuadro. Esperemos que el último partido en casa con el apoyo de nuestra gente nos saquemos adelante. No nos vale, para ganar el partido y subimos a segunda división. Sí, ahora queda esperar la vuelta, pero yo creo que sobre todo la primera parte de los superiores. Real Unión fue el único equipo en el campo y bueno, que estuviera alguna ocasión de la, digamos, torne su partido. Y nos supimos matar, pero bueno, ahora es un resultado positivo, un 0-0. Bueno, y yo creo que estamos capacitados para subir a segunda división. Nada, empate a cero. El resultado está claro que peligroso y que nos obliga a ganar, pero bueno. Creo que hemos sacado un resultado en principio bueno y si somos capaces de ganar en casa, es que era lo que queríamos, ascenderemos. ¿Esperabas? ¿No has visto opciones en este partido? ¿No podríamos ser más positivas? Sí, claro. Los últimos 25 minutos, 20-25 minutos, los cambios han sido ya a por todas y con esa ilusión, ¿no?, de sacar el partido de adelante. Pero bueno, hoy, entre el campo, decían los jugadores que estaba a botón y rápido el calor y sobre todo ese último pase que igual nos ha faltado, la finalización última, pues no hemos podido meter ningún gol que era lo que lo deseábamos y lo que queríamos. Iñaki, ahora toca una semana importante, una semana primero para recuperar a los hombres, seguir en la marcha que tenemos y lo más importante, preparar un partido ya vital. Este ya no tiene duda. Sí, son los últimos 90 minutos, si Dios quiere. Es lo que queríamos. Estamos jugándonos todo en nuestro campo, que también era lo que queríamos. Yo tengo las sensaciones intactas, yo creo que el equipo en nuestro campo va a dar muchísimo más en ataque, como digo, contra el Sabadell y lo que va a hacer es mantener la portería cero, vamos a meter un gol y vamos a ganar.